¡Primero año empecé! ¡Más altas de la tienda! Es decir, que más dinero han gastado en la tienda Donato gastó como 720 mil Yo gasté 300 mil Y Antronics gastó como 100 mil aproximadamente La verdad, sí nos pasamos de lanza Y ahorita estoy en la quiebra De hecho, le debo a Electra, le debo a Coppel Van a venir a buscarme y a embargar Pero bueno, espero que Electra no escuche esto Sí te voy a pagar, tranquilo ¡Cagaste! ¡Ahora le digo a tu mamá! Y Coppel, también te voy a pagar los tenis Que saqué a 24 meses con intereses Para mi primo, perdóname Pero bueno amigos, ya, ya, dejando de lado todo Hoy les voy a mostrar todo lo que compré Bueno, ahí está la caja, la verdad es muy grande Y hora de abrir Y ver lo que tiene Primero que nada, tijeras Gamer para el unboxing No voy a ir por donde Voy a ir sacando lo que esté primero en la caja Y les voy a decir el precio de lo que me costó en Gallery Aunque yo sé que hay mucho que decir En StockX estaba muchísimo más barato Te hicieron, ¿ves? A ver, a ver, a ver Yo sé, la verdad, que los precios aquí son muy caros Pero el video se hizo principalmente pues Pues para el record Yo sé que cada que compraba decía Uy, eh, podía estar más barato en otro lado, eh Pero, pero bueno, no pasa nada A ver, a ver, aquí está lo primerito Esta chamarra Drew La verdad, ya de verla ya me acordé cuál es Está súper buena Y ahorita que aquí en Monterrey está haciendo un montón de frío Que parece que viene el polo norte Y ahorita que no tenemos novio Y no hay nadie que nos abrace Pues la chamarra de Justin Bieber Sí nos va a abrazar Miren amigos, esta chamarra está No, 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 no Esta chamarrita, miren nada más Miren nada más esta chamarrita Uy, y aquí dice Drew Mira nada más Y luego dice Drew pero como en pelusa O sea, como en, no sé cómo decirlo Pero, pero nada Esta, esta está súper buenísima Para cuando hace un montón de frío Mira, te llevas esto Y al puro centavo anda A ver, a ver, a ver Aquí hay otra chamarrita Otra chamarrita de Drew Dirán, Jair, ¿eres fan de Justin Bieber? Pues la verdad se nota Se nota que un poquito sí soy fan Uy, ya me acordé de esta chaqueta También es muy buena hermano Chequen nada más esta chaquetita Mira nada más Mira nada más Dice Drew Y luego ahí tiene una carita como feliz Chequen, ya la vieron Y atrás también dice Drew Esta está súper bonita La verdad me gusta muchísimo Ah, no, dije el precio de la anterior La anterior me costó 13 mil pesos Y esta también 13 mil 500 Las dos 13 mil 500 pesos Yo sé que en StockX va a estar más barata Ni me digan ¿Pero qué me costó eso, querido? No sé qué viene en esta caja ¿Las tijeras gamer? Uy, a ver si no rompo para dentro Y nos quedamos bastante ahí A ver, ahí, ahí A ver, ahí, ahí Ah, ya De chicle Supreme Uy, viene con estas bolitas que se rientan Mira nada más, amigos Miren esta De chicle Supreme Es súper buena Y los chicles son de verdad O sea, sí son chicles Y son de menta Saben muy buenos Ahí para cuando no te laves los dientes O cuando quieras desear a tu rucaleta Y tapéste el hocico Pues un chicle Supreme Tú deberás consumir Pero sí, amigos La verdad que esta Está muy buena Y saben los chicles, miren Ahí está Ahí está Mira Mira Chicle Supreme Y ahí dice Supreme Mira Muy bueno, muy buena Pero ¡Ay, cabrón! Casi se me cae Y esta Supreme Vamos a dejarla para que Se vea bonita Ahí se ve bonita Ah, esa ¿Cuánto me costó? Me costó como 24 mil pesos Sí, una tontería No gasten en estas tonterías Yo la compré Por puñetas Por menso Y porque estoy pendejo Ah, esta es buenísima Aquí tenemos estas Chamarrita Supreme Mira nada más Es rosita nada más Que con la luz aquí de frente No se alcanza a ver bien el color Pero sí es rosita Y la verdad que está muy buena A ver, ¿cuánto costó esta? Eh, 18 mil 900 ¡A la mamada, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¿Cómo gasté tanto en una pinche sudadera? Sí me mamé, la verdad Sí, sí me Ese día sí me mamé XD Parece que es la de por Burberry Pero no, no es la colaboración con Burberry Es colaboración con Con Nivares Uy, ya va a acordar esta sudadera Como una chaquetilla Pero con chaquetín, no sé Pero con gorra Supreme también, miren Es muy bueno Pero miren, a ver Este se ve muy simple No, no, no Porque si ven la gorra Mira la gorrita, hermanos La gorrita es la que tiene el flow O sea, esta gorrita es la que tiene el flow Mame Repete el flow ¿Esta cuánto me costó? Esta me costó 10 mil 500 No mames Con todo lo que gasté en ropa Me pude haber ido A un crucero todo pagado Con 10 mil morras Otra Drew Aquí tenemos otra Drew, amigos Otra Otro suetercito Drew Mira, uh, este está bueno Es una hoodie Mira, está Está padre Pero no tiene la carita feliz Tiene un globito Medio pitero Al chile Vendolo aquí Está medio pitero el globito Pero Pero pues bueno Soy fan de Justin Bieber Y obviamente me la voy a poner con mucho orgullo Y esta como les digo Es muy buena Esta me costó también 10 mil 500 Creo Ah, todavía más cosas Ahorita voy con las cosas Supreme Y las cosas que compré Como para decoración Que también son muy, muy buenas Y a ver ¿Esto qué es? Pues esto es como una calavera Una calavera Drew Miren Está bonita La verdad Me gusta bastante O sea Se ve padre Oversized Como me gustan En esta playita No es tan cara Me costó 4600 O sea Si es muy cara Para hacer una playera Pero dirás A ver Gastaste 20 mil pesos En chicle Supreme Pues esta no está tan cara A comparación Pero la verdad Pues como quiera Para una playera Si es muy caro Aquí compré Esta cosa Supreme No sé que sea Vamos a abrirlo Ah, es el relojito Uy Este es bueno amigos Viene con su buena pilita Nah, nah Este es buenísimo amigos Chequen este relojito Supreme Este me costó como 3000 pesos Aquí está la batería Miren Aquí viene Nah, pero este relojito Amigos Es muy bonito O sea Es más Vamos a poner El relojito aquí Es hermoso A ver Aquí tenemos otra cosa Supreme A ver Hacer esto es unboxing Me gusta bastante Espero que se estén divertiendo bastante No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Si no lo están Porque si no se suscriben Voy a llorar chavales Ah, este es súper bonito amigos Este es súper bonito Es un bloque Supreme Sin más O sea, es simplemente Un bloque Supreme Pero es como para decoración Este me costó 4300 pesos Y es como para decoración O sea, está súper, súper lindo La verdad Me gusta bastante Y este yo lo pondría O sea, decoración Aquí Aquí, aquí Vamos a ponerlo aquí Para que no se tape mucho Pero yo lo voy a poner en medio Vamos a ir con otro Drew Oye, pues cuántas cosas Drew compre Aquí me doy cuenta Que sí soy fan de Justin Bieber Sí, soy fanático de Justin Bieber Me gustan sus canciones Bueno, mira, mira, mira Es buenísima amigos Esta es de manga larga Ahorita en tiempos de Monterrey Que hace frío Pues está chido Y pues sin más Tienes la carita feliz Manga larga Y esta me costó 5300 pesos Que está súper bien El bloquecito Supreme Me costó como 4000, 5000 pesos también Pero bueno Es cosa de decoración Y yo soy muy fan de decoración Ahora que tengo la casa nueva Y todo eso Quiero meter cosas chidas Y no quiero decorarla Con las típicas flores de mamá Y el pinche de florilla Que parece casa de abuelito No, no, no O sea Que entren y digan A la madre Cosas Supreme Chicles Supreme Que digan Cuando traiga una morra Se quede puñeta Y digo No No, 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 no Cuando traiga los panas Primero los panas Papi, yo no estoy solo A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? Bueno, esto es Supreme Sin más, miren Es rojita Supreme Bonita Sin más Nada más dice Supreme Esta me costó ¿Cuánto? No tengo el precio aquí Pero me va a haber costado Como 5000, 6000 pesos Y es muy, muy bonita La verdad Aquí tenemos Otra Drew Otra Drew También el calzado Ahí vienen tenis También compré tenis Todavía vamos a mitad del video O sea Queda un montón de cosas Así que vayan dejando su like Y suscribiros al canal Si les está gustando este video Deja tu like Ah, este gorrito También me lo compré Gorrito Drew Es buenísimo Me gusta bastante Mira, Drew Como para ponértelo A ver, a ver ¿Qué tal si no lo ponemos? ¿Qué tal si no lo ponemos? Pues me veo puñetas No, pues hay mucha gente Que me critica Algunos que me apoyan Y así Se ve bien Se ve bien Me lo voy a dejar Hombre, amigos Quedan un montón de cosas What the fuck ¿Cuánto va a durar este video? Cinco años Y lo peor es Llevarlo de aquí Al ropero Me va a dar una buena Esta es buena También, miren Mira, mira Supreme Súper bella Súper bonita Esta también está Muy, muy chida Me gusta bastante 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 Y esta ¿Cuánto me costó? Aquí viene el precio 4,300 pesos ¿Está bien? Aquí compré Unos boxers supreme Color negro Y también compré Otros boxers supreme Color blanco Yo soy más fan Del color negro Porque el color blanco Siento que no me gusta Tanto como para ropa interior ¿Qué tal si no te limpias? Ven y se te va Pero prefiero el negro Digo, el color negro Se escuchó raro Cada uno me costó Como 2,000 pesos 3,000 No lo sé No viene el precio Ah, no Si 3,100 3,100 6,200 Entre los dos Está bien Están 4 Son 8 Uno para cada día De la semana Y sobra uno todavía Así que muy buenos Muy buenos A ver Este que es Ah, chinga Esto yo no lo compré Mira, ya entendí Dice aquí Mira, dice Gallery Una disculpa Por la demora Dice Una disculpa Por la demora Tuvimos problemas técnicos Pero le enviamos un pequeño detalle Espero lo disfruten Gracias por su compra La familia Gallery Este Yo no lo compré Pero Me lo regalaron 2,600 pesos Bueno, es que les voy a decir Se tardaron mucho En enviar las cosas De Ciudad de México A Monterrey Se tardaron aproximadamente Dos semanas Pero bueno Ahí ya nos pidieron disculpas Y nos enviaron Pues este cubrebocas ¿Cómo se abre, güey? Uh, es bueno, eh Es este cubrebocas Que pues está bien Digo, ahorita ya no se usa El cubrebocas Un poquito tarde tal vez Pues está bien Por si Por si algún día Vuelve a venir el cubrebocas Pues aquí yo voy a tener Mi cubrebocas premium Esperemos en Dios Ya no se tenga que utilizar Porque nadie quiere Otra pandemia La verdad Bueno, al menos que vuelvan Los 300,000 viewers Por directo que había ¿Verdad? Pero, pero bueno Nadie quiere otra pandemia Aquí amigos Un libro supreme Ah, no, no, no No son libros supreme Son hojas No sé qué chingados es Pero Tiene el plastiquito Déjenmelo abro Déjenmelo abro Uf, qué placer es abrir Este tipo de plástico Supreme Mira, mira, mira Pues estas imágenes Que no sé qué chingados son La verdad No, no sé qué pedo Ah, es un libro Sí, sí, sí Es un libro, mira O sea, tiene esta portada Es como la historia de Supreme O algo, miren Es un buen libro ahí Este libro lo pones como No lo sé Ahí en medio de la mesa Para que la gente que llegue Lo pueda ojear Lo pueda leer Y pues es un libro premium Me costó como 4,000 pesos también Así que súper bonito Quiero sentir tu cuerpo Contento al mío Ahí está este libro Supreme Bastante bonito también Que se vea Que se vea perro Que se vea perro Todavía quedan varias cosas Antes de ir con los tenis Me costaron 5,000 pesos Y son pintauñas Y dirás Y te vas a pintar las uñas No, realmente Yo respeto a los que se pintan las uñas Y todo La verdad No es mi estilo Pero no lo compré para esto Lo compré para regalárselo a alguien A ver si a mi próxima novia Se lo regalo Yo creo que no se va a poder Son para pintarse las uñas De color rojo Color blanco Color negro La verdad que está Está cool Está bonito Y ahí estaba Y dije Bueno, me lo voy a llevar Pues para llevármelo, crack Mete que tú le regalas Un pintauñas Supreme A tu novia Se queda Ah, y otra cosa Drew Oye, pues cuánta ropa compré La verdad que sí Compré bastante, bastante ropa A ver, vamos a ver esta Oye, pues está buena Aquí está un pinche conejito ¿Qué es este? El box money ¿Qué chingados? No lo sé Pero Drew La verdad que está bonita Una plena normalita Me costó como 5 mil pesos Está bien Y se me olvidó decirles En Ciudad de México Cuando compramos Me llevé tres prendas Porque las quería utilizar En Ciudad de México Y todo lo demás Me lo enviaron a casa Pero ahí en la compra Pues me traje unas cosas Que es esta hoodie Que van a ver en foto No la tengo aquí Porque la están lavando Pero bueno Es esta hoodie Drew verde Que está muy bonita Es como el azul Pero en verde Pero tiene la carita feliz Esta playera Drew también Normalita Normalita Pero muy bonita Y esta chaqueta Drew Que es mi favorita Bueno no Junto con la café La verdad que también Bueno es que las tres Están súper cool Pero esta también Me gusta bastante Miren O sea está súper cool Esta dice Drew Aquí como bordadito Está súper cool Estas ya las utilicé Como les digo Me las había traído En Ciudad de México Ahí inmediatamente Las compré Las recogí Entonces ya la había utilizado Para un evento La cállate wey Ah la chaqueta esa Me costó 13 mil Y la pagué otros 5 mil Y también utilicé estos tenis Que son Night Port of White Estos si son grasita De verdad Estos si los utilicé Ya dos veces Y esta si es grasita De verdad Estos me costaron 75 mil pesos Que está súper caro Porque realmente En StockX Los encuentras como En 40 mil Pero pues están muy bonitos Con el cincho Y además falta que tu mamá Diga Hijito ¿Por qué no le quitaste el...? Y te lo quita tu mamá Porque pensó que era De que era nuevo Y no así es mamá Así es No lo cortes Por favor Pero bueno Gracias a Dios Mi mamá ya le dije Mamá, mamá, mamá Esto así viene con el tenis No significa que sea nuevo Pero bueno Estos tenis también están súper cool Y sí Creo que es de lo más caro Que lleve en Gallery 75 mil pesos Uy Buen precio Pero bueno Ya los utilicé Pero igual Los voy a seguir utilizando A ver Aquí hay otra cosa Supreme Aquí hay otra cosa Supreme Vamos a ver Ahorita ahí tengo Varios tenis también Al final voy a enseñar eso Ah, las tacitas Supreme Mira nada más Las tacitas Supreme Plato Supreme también Están súper bonitos Viene el platito Y su tacita Nada más Mira nada más Esto Supreme hermano Está súper, súper bonito Uy Se me cayó Pero qué bueno Que ya no traía nada Porque esto se me cae Y me llamaba Se va a romper Se va a romper ¿Cuánto me costaron estas? Como 5 mil 6 mil pesos también No me acuerdo mucho O 3 mil No me acuerdo mucho Pero algo por el estilo Ah Faltó este termito Miren Esto es un termo Supreme Mira Es un termo Supreme No es un extinguidor No, no, no Es un termo Para el agua Para llevármelo al gimnasio Y tomarme mi pre-entreno Ahí Pues este me costó 4 mil 100 pesos Miren Uy Qué bonito se ve ¿No? Se ve súper, súper cool Pues para tomar Ah chinga Está cerrado Pues para tomar agua O coca O Auxilio Me desmayo Tráiganme una coca Ah mira Me regalaron también esto Uy 4 mil 500 pesos Este yo no lo compré Este yo no lo compré También me lo regaló Gallery Por la demora Pues gracias por el detalle La verdad Se agradece bastante Muy, muy buenos Ya ves Vivi Esas sí son ofertas Me compré Primero estos tenis Vamos a ver cuáles son Uy Estos están chidos Son estos Mira Estos Nike Por Supreme Ahí está enfocado Miren Esa Como Pues ¿Cómo se llama el llaverito? Esto no sé cómo decirlo Y chequen el detalle De los tenis Chequen el detalle De los tenis La verdad Que está súper, súper bonito Miren ese detalle Que hice ahí Supreme Este me costó Como 45 mil pesos 40 mil pesos Aproximadamente Y pues neta Súper bonitos Neta Súper encantados Ya los quiero utilizar Estos Estos sí hay que utilizarlos Con cuidado Pero Muy, muy bonitos Y también de las piezas Pues más cariñosas Ahí que adquirí Pero muy, muy bonitas Así que Ahí están los primeros tenis Estos también Que son los Eh Ah Ya Ya me acordé ¿Cómo se le llama Low? Unos Nike Low Creo normalitos Pero La diferencia es que tiene ahí un detallito Chequen Que es Como Es como un Un cinturón de la lucha libre No sé si Pero que dice Nike O sea Dice Nike Y está como con brillitos Está muy, muy bonito Y lo demás es normal Es un don negro Normalito Pero tiene ese detalle Que a mí personalmente Me encanta Esos me costaron como 6 mil pesos 7 mil No muy caros Como los demás Pero me encantó El detalle Después del cinturón No sé que sea eso La verdad Super cool Ya nada más me falta Por último Estos Que como estarán Ya leyendo ahí Bad Bunny Y sí En el video de Bert Se me olvidó mencionarlo No mencioné estos Y muchas cosas No las mencioné Porque pues obviamente No iba a mencionar Tú imagínense Video de dos horas Pero ahí no lo mencioné Pero también me compré Los de Bad Bunny Uh Qué bonitos amigos Mira nada más Qué bonitos tenis La verdad Son los de como los rosas Yo tengo los rosas No tengo más Pero estos son pues Pues blancos Son la misma edición De Bad Bunny Pero en blanco Estos me costaron 15 mil pesos La verdad que sí están caros Pero muy muy bonitos Chequen nada más Chequen nada más El detalle Muy muy bonitos Miren a nuevo Y pues ya no tengo Nada más En la cajita Pues sí compré Varias cosas Supreme Las tacitas El relojito El achicle Supreme Que está súper súper Bueno Que es lo que más Me gustó Creo Los tenis amarillos Esos de 75 mil Los verdes Supreme Bueno Todos los Drio Un montón de ropa Ya no vuelvo a gastar Más dinero en todo el año Hasta el siguiente año Vuelvo a comprar ropa Porque ya Nuevo ahorro Porque me compré Ahí todo La verdad Díganme en los comentarios Cuál fue su prenda favorita Díganme sus top 3 prendas Quiero leerlos Y creo que me digan Las 3 prendas Que más les gustó Las 3 O accesor Lo que sea O sea De todo lo que mostré Díganme las 3 cosas Que más les gustó Si ustedes me dicen Mi top 3 son Los tenis amarillos De Nike Por Off-White La chiclera Supreme Esa que es súper buena Y los tenis verdes Por Supreme Que también me encantaron Pero todo lo demás Las tacitas Todo es súper bueno Bueno vamos a estrenar Vamos a ponernos Esa ropa en los videos Todo Y pues poco más amigos La verdad es que Espero que les haya gustado Muchísimo este video No olviden suscribirse al canal Darle like Por este contenido Que es un tanto diferente Pero que espero Que les guste bastante También deja tu like Si quieren que les enseñe Mi nuevo setup Que bueno Como se han visto En el fondo Es un nuevo setup Pero es en todos lados O sea es 360 Es nada más una parte Del setup Pero acá hay otra parte Ahí enfrente de mí hay otra parte Y a mi derecha hay otra parte Está súper cool Así que deja tu like Si quieres que lo muestre Y nada amigos Espero que les guste muchísimo Este video Deja tu like Suscríbete otra vez Y nos vemos Mañana o próximamente Pasado mañana De nuevo en el canal Bye